Hola, ¿qué tal muchachos? Un abrazo bien grande. Comienza aquí a partir de este momento el video que hago toda la noche en el Show del Gato. Próximamente lo haremos en vivo por todas las redes sociales. Lógicamente, hablando y profundizando en la Copa América, estará el Show del Gato en vivo por TikTok, por YouTube, por Instagram, por Facebook, por X, por Twitch, por todas las redes sociales en simultáneo. Además, con invitados especiales y con otros periodistas que van a acompañar en el set que vamos a tener en la sala de podcast del Show del Gato. Vamos a hablar rápidamente de lo que está pasando en el fútbol colombiano y que tiene que ver con el fútbol en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana. Porque cuando el Junior le ganó a Botafogo, automáticamente aplaudimos este hecho histórico para el Junior de Barranquilla, este momento de placer ver cómo el Junior pasaba por encima de un histórico del fútbol brasileño. Pero después el Junior llega de local y el local no puede ni contra Quito ni contra Universitario. Nunca fue más el Junior que Universitario, ni nunca fue más que Liga. Entonces ahí nos preocupa. ¿Por qué nos preocupa? Porque ahora el cuadro tiburón tiene que ir a jugar dos partidos de visitante y terminar en su estadio con Botafogo. Creo que todavía tiene mucha cuerda. Todavía le queda mucho para poder clasificar al Junior de Barranquilla. No quiero pensar en lo mismo de siempre. Ah, es que sí, quedamos eliminados en Copa Libertadores, pues caemos a Sudamérica y nos relajamos. Que es otro de los conceptos extraños que tiene el balompié de nuestro país. Después también, el Alianza FC va y empata en Brasil, pone a todo el mundo a aplaudir y después pierde de nuevo el equipo de acá colombiano. Pero yo creo que en Alianza hay algo diferente y es que Alianza ya alcanzó lo que necesitaba. No solamente hacer historia con ese empate, sino también un billete. Un billete. El billete ya le cayó bien. Y entre otras cosas, batalla en la gran figura. Batalla, el mismo batalla en América. Es la gran figura de Alianza. Ahora, me quedo en este análisis para hablar de los goleadores. Pilas, lo que está pasando en el fútbol colombiano. Luego, Lea Oressov, Baca, Dairo, Rodallega. Cuando se conecta Marco Pérez. Qué sé yo, en su momento fue Adrián. Bueno, es que Leo Castro está todavía muy joven. Leo Castro todavía tiene muchísima cuerda y es un killer nato. Por ahí aparecía como alguien que se podía asomar. Era Córdoba, el del Deportivo Cali. Y se desvaneció. Ah, pero llegó Montero. Y Montero automáticamente, como jugador, ya recorridito, veterano, de pantano largo. Llegó a marcar diferencia. Aquí puede estar tu marca. En este espacio. Aquí usarlo especial para el Dr. Salcedo. Tu espacio puede estar tu marca porque se vienen los paquetes de Copa América. Se viene la Copa América. Por el show del gato. Por zona libre de humo. Y por los 120 segundos del gato. Transmisión todos los días. Y ahí tiene que estar tu marca. En los paquetes publicitarios para que se comuniquen con nosotros. Entonces, yo estoy muy inquieto. Porque de pie en Alorenzo. De nuevo, que ya mis jugadores derretados colombianos no pasa nada. El fútbol colombiano aún sigue una escala abajo. Y Brasil se va. Por lo que noto, el único que puede pelearle. Esa Copa Libertadores a los brasileños es River. Y no creo que el equipo de Michelis le alcance hasta allá. No creo que le alcance porque Boca está en Sudamericana. Y de nuevo será un trabajo de brasileños y todo ese rollo. De hecho, manifestaron que si River llega a la final. Como en la final se va a jugar. En el monumental de River. Si llega River a la final, lo cambian para el estadio de Racing. Que me parecería injusto. Me parecería que no tendría lógica. Deberían de jugarlo. Pues ya está escriturado. Si llegó River, pues grandioso aplauso. Pero seguramente van a llegar de nuevo. Por lo que da la tendencia, dos equipos brasileños. Lo de Luis Díaz también me tiene realmente tocado. Porque yo veo que Klopp, desde que anunció su salida de Liverpool, se cayó ese equipo. Y Luis Díaz ha perdido cierto protagonismo. Siendo uno de los motores de Liverpool. Y Xavi, el técnico del equipo Barcelona, ha dicho que ya no se va a ir. Que se quiere quedar una temporada más. Esperemos a ver qué determinan en el cuadro culé. Si dejan a Xavi, de nuevo, dirigiendo una temporada más. Con números que son extremadamente irregulares. Tirando a flojos. A bien flojos. Ya sabes que Leánica Design es una marca internacional. De dos caleños acá en Miami. Son los que hacen toda la reconstrucción. Y la forma espectacular de los penthouse para los famosos y los millonarios en los Estados Unidos. Un abrazo para Juan Ángel y para Andrés Segura de Leánica Design. Señores, les quería hablar de esto. Ah, se me quedaba un detalle. Yo no le voy a jalar más a ese chismoreo que hay en la América de Cali. Ni tampoco le quiero jalar a chismes en el Deportivo Cali. No me voy a prestar más para eso. No me manden más videos que este dijo, que este no dijo, que es que la sacó, que es que la acosó, que no la acosó. No me interesa. No me interesa. Me voy a dedicar a mirar la pelota del Deportivo Cali y la pelota del América. Dejemos a otros el chisme. Ya América determinó que se queda Farías. Ya Deportivo Cali tiene que estar mencionando cuál es el técnico de su equipo. Y ya está. Yo de ahí en adelante no le jalo más a eso. Señores, les mando un abrazo a todos. Feliz noche. Y no olviden preguntarme por los paquetes publicitarios para la Copa América. Ah, ahí está la doctora Alejandra Castaño, la número uno de ontología. Ya les voy a contar de qué se trata lo de ella. Chao.